Según la información del Instituto Meteorológico Nacional, las lluvias podrían aumentar desde este viernes y durante el fin de semana, todo esto por el ingreso de una nueva onda tropical a suelo costarricense. A partir del viernes y hasta el fin de semana tendremos un nuevo incremento en las precipitaciones, tendremos lluvias más generalizadas y esto debido principalmente al arribo de la tropical número 38 para el día viernes. Tendremos precipitaciones bastante dispersas con la actividad más intensa concentrándose principalmente en el Pacífico Central y el Pacífico Sur, con lluvias aisladas y aguaceros con tormenta eléctrica principalmente durante las tardes. Las autoridades piden mucha precaución por la saturación del cantarillado y la vigilancia en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones. También recordar que cualquier afectación que se presente, el número correcto para los reportes ante el Comité Municipal de Emergencias y Debida Atención es el 911. Uno, uno.